Cuando llegaste, el océano detuvo sus oleajes, los peces comenzaron a mirarme, y allí, en el lugar donde aparecen y desaparecen los náufragos, surgiste como un faro y alumbraste hacia atrás las noches del círculo en espera. Yo comencé a correr por las orillas y me arrojé a las sales para buscar tu cuerpo plateado entre las algas. El mar se ha convertido en un jardín de estrellas, sudadas de encenderse con el roce. Voy a hundirme en esta ola que es tu nombre, voy a hundirme en esta ola que es tu nombre. Él vino hacia mí en la tercera ola, vestido de las flores marinas que navega en el vientre de la madre. Pez de plata me trajo entre las manos, fue de ofrenda la trizadura que hicimos en el vientre, una estrella de salis en el agua, fue de sacrificio. Él llegó hasta aquí en la tercera ola y dibujó su arco iris en el cielo. Nunca pude borrarlo de mi sueño. Blanco es el niño en el círculo, que lo devuelve el llanto de verse repetido en los ojos de la madre. Él sabe que son tres los arco iris que pasan por mi sangre. Él sabe y lo repite con su oleaje. Para él abro este mar, para que pasen sus caballos por la sal y no se aoye. Blanco transparente es el niño que gira diez veces en círculo a la izquierda. Repite el mismo movimiento y yo extasiada comienzo a morderle en cuatro lenguas. Son tres los arco iris que él me sabe. Son cuatro los colores que hay adentro. Él todo lo sabe por presagio, por sueño venido y repetido. Paticinio de lunas cayendo en las almohadas del niño atravesado por los peces. Regreso al mar, a la roca dura, donde las olas rompen su corazón contra la niebla. Le pregunto a la piedra si ha visto tu cuerpo flotar en el agua. La piedra señala mis ojos presagio en que me afiebro. Diez son las noches en que sacudes la sal, la espuma blanca de tus líquidos. Yo bebo y trizo el agua, los peces que tú llevas adentro. Conocen mis olores, el aire derramado. Diez son las noches en que tú sudas la sal. Yo soplo y aspiro el aliento en los espejos. He pronunciado tu nombre en el círculo de los sacrificados. Mi corazón ha visto el filo del cuchillo haciendo cruces en la sangre. El agua vuelve azul o rojo. Una familia de ballenas me acompaña en estos viajes. Observo mis orinas y estás tú en esa sal que hace mi cuerpo y que bebemos. Es de esta orilla que conozco los gritos, tu canto de sireno. Melodía por la cual cuatro veces cruzó el mar con mis ofrendas. Repito este mi rezo por si vienes. Aquí frente a las olas me arrodillo. Invoco tus cabellos anudados por la sal. Espero a que aparezcas en la tercera ola, niño pez. Que me traje el mar, que me lleven desnuda por la espuma. Y allí donde entre piedra venga arena. Espero me ilumines en la tercera ola. Ya sabes que son tres los arcoiris derramados en el aire. Ya sabes que me duermo entre las rocas esperando a que aparezcas. Repito este mi rezo hasta que vengas. Envuelto en esas algas que te crecen. Desde el sueño a la tristeza. Envuelto en esas algas que te crecen. 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 Envuelto en esas algas que te crecen.